Estamos presentando a Lucas. ¿Es Lucas este? Tremendo Lucas. Niño de 3 años. Niño de 3 años. ¿Cómo se llama usted mi hijo? Yo me llamo Arturo. Señor Arturo Lucas. Un beso de oreja Arturo. A ver compadre. Un beso de oreja Arturo. Un beso. Un besito. La otra. Fíjelo a su pariente. Cámbiale el celular para que lo volvente. ¿Tiene 3 años Lucas? Beso Lucas. Beso Lucas. Es un hombre. Lo tienes que presentar. Lo presenta. Raimon. Es Raimon. Es Lucas. Buen amigo Ramón. Vuelve la oreja. Beso. Beso papá. Vuelve la suena. Vuelve la otra. Vuelve la otra Ramón. Que tenga buena suerte en su vida. En su buen camino. Gracias Lucas. Gracias Lucas. Estoy ahí con Ramón ahí. Beso. Soy el pirata. Beso. Beso. Y de donde lo agarró esto? Hace 3 años que lo compre en el IMSS. En el IMSS? Si. Lo traen de contrabando. A ver. Pues si. Es que. Están de contrabando. Tienes 3 años con él. La ley te permite una mascota. Si. Si. Tienes 3 años con él. La ley te permite una mascota. Si. Que no sufras. Y lo cuidas bien. Que le debe comer? No. Por lo que yo como. Y de la boca. De la boca? Si no, no come. Como? Como? Osea. Lo que usted lo masticas? Lo mastico. Encima de la lengua. Pelona. Y un bocado por un lado. Y ustedes lo comen. Ah mira el compadre. Y come de todo? Mira el Lucas. Más de la nuezita. A ver. Vente. Suerte con mi compadre. Ahí hicimos suerte. Mi padre. Ah ok. Lo tiene entrenado entonces oiga? Lo tiene entrenado. Como un bebé. Controlate. Controla. Controla. Arriba. Buen amigo. Y como lo entreno? Como un bebé amigo. A besos. A besos? Cuál? Niño? Jajajaja. Jajajaja. Oiga y apenas está empezando a hablar? El cocio y la vela. No hombre muy bien. Me parece bebé. Ah si te dice? Oiga. Es un buen amigo. Y de donde es usted? El hijo. Yo creo que es mejor que un hijo. Si lo creo. El vecino Juan. Y no huele todavía el pajarito? Si huele. Pero se lo trae a un gato. Vago. No. No. Si quiere largarse. Tiene derecho. No me quiere dejar. Pero no se va? No. Le damos un beso al amigo. Y le damos un beso. Mira. Jefe. 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 Le faltó el beso para usted mi padre. No se espante. Es un gran ángel. La otra mi jefe. Víralo, víralo. Se llama Lucas. Como se llama usted? Marco. Venga ponga su beso mi hijo. Marco Lucas. El tiene uno. Ah no? Beso? El que es usted la oreja. Le da beso. Le doy. Le doy. Le doy. Le doy. Le doy. Le doy. Y si. Yo quiero uno igual. Como se puede conseguir uno? En mayo nace. En mayo? Si. No, apenas estamos en noviembre. Ya pasó. No. No. No, faltan 6 meses todavía. Porque no me sucede un corte. Es un corte de hijos. Como ninguno. Amigos no hay. Este sí. Usted es con gente. Me voltea la espalda. Me cuida. Cuida la concha. Un beso de despedida a los amigos. Venga para acá. Le doy un besito de despedida. Nos vamos a retirar. Jajaja. Esto todo como se llama usted? Enrique a la orden. Enrique. Que Dios te diga Dios. Un ángel a mi lado. Oye, siempre hay que ir uno de estos desde chiquito. Pues ahí está. Enrique, señor Enrique. Este no es Enrique de los proyectos. No. Este es Enrique el del perico. Enrique el del perico. El perico es perica. El macho. El macho. La hembra es opaca. Totalmente. Es lo que te iba a decir. Este es lebría. Ahí se notan los colores. Es terciopelo. O sea, tornasol. El mío es macho también. Es machito, así brilloso. Entonces, la otra es más opacona. ¿Cómo te llamas, amigo? Chique. Totalmente. Chique. No, papá. Chique. Puro mayo. Puro mayo era. Puro mayo era. Es mayito del niño también. Es camoja. Es camoja. Con permiso. Dale, dale. No te voy a regalar nada, Lucas. Sí, cómo no.